Con gran éxito se desarrolló en la víspera la campaña de sensibilización, conociendo bien nuestro territorio nos adaptamos mejor al cambio climático, que impulsó la Municipalidad Provincial de Huabra a través de la Oficina de Medio Ambiente en el Auditorio del Palacio Municipal. La finalidad ha sido sensibilizar y más que nada mostrar el nuevo reglamento que está saliendo a través de los especialistas del CENEPRET, que vienen de INDECI también, y expresarles cómo es esta nueva normativa que se está aplicando a nivel nacional. ¿Y en qué estuvo dirigido? El evento estuvo dirigido a los funcionarios de las diversas instituciones públicas de la provincia, como de los distritos también que están inmersos dentro de nuestra provincia, y al público general, y con la cual hemos tenido bastante participación también de los docentes universitarios, como es la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y Agrarias, y de Ingeniería Ambiental. Los asistentes lograron entablar un diálogo proactivo con los ponentes y expertos en la materia, quienes se encuentran comprometidos con sensibilizar a la comunidad y crear conciencia sobre los cambios de hábitos y evitar un futuro devastador que repercutirá en el ser humano. Bueno, ha sido importante porque se ha visto cuáles son los nuevos procedimientos y cómo hacer el reconocimiento de los peligros y las amenazas que puede haber en un centro laboral y además a través de una ciudad, y cómo debe ser la reacción ante estos eventos que se pueden originar, también por desastres naturales o por desastres producidos por el hombre. Este importante evento fue inaugurado por el primer regidor provincial, Marcelo Bejarano Escobar, quien en representación del alcalde Santiago Cano, saludó a este tipo de iniciativas que apuntan a promover una conciencia social sostenible que redunde en una auténtica mitigación del cambio climático. En esta ocasión se abordaron temas relacionados a la soberanía alimentaria, conceptos claves, seguridad alimentaria, relación con el cambio climático y la gestión de riesgo de desastres, avances y limitaciones, que fue expuesto por el especialista del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, del Ministerio de la Mujer, Juan Carlos Blas, y del representante de la ONG Cooperación, Alejandro Chirinos. Esta es una serie de capacitaciones que estamos realizando, estamos ubicados en el segundo módulo. El tercer módulo se va a iniciar el día 12 de este mes, en la cual le va a comprender también con participaciones de otras entidades a cargo también que estamos promoviendo estas capacitaciones con la ONG Cooperación. ¿Esto va a ser a qué hora y en qué hora? Va a ser a las 3 de la tarde en la Municipalidad Provincial, en nuestro auditorio. No olvidemos que el cambio climático es calificado como uno de los problemas más amplios y graves al que se enfrenta la humanidad, motivo por el cual esta gestión municipal ha buscado acercar este tema a los habitantes, de tal forma que puedan ayudar a combatirlo, tomando decisiones ecológicas en su vida diaria. Gracias.